Windy Un día bien Ventoso Fresquito 50 grados 50 grados lo que marca el Garmin Lida usual de Moncler A ver si vamos a Cedar Grove Tal vez Hilltop Por ahí Tranquilo, despacio Esto es Mills Reservación de Mills Lo simplificamos Inventos De siempre Los ajitos, las piedras Como se dice La misma salida En el mismo lugar Diferente Vía Esto no es lo mío Algunos van por allá Esto no es lo mío La pena Puedo mantenerme Acá A la derecha A la izquierda A la derecha Acá A la izquierda Y Acá para abajo Sando Aquí abajo Vamos a ver A la izquierda A la izquierda A la izquierda El El está empezando a cogelar el agua ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está Fabián? Fabián es el único que me sigue en las locuras. Es gracioso el día, es fresco pero hay que aprovechar estos días. Está un poco frío en la punta de los pies, que les veo a los pies. De repente me saco esas medias gruesas y me pongo las otras medias finas. Bueno, que llovió hace dos días. Esto usualmente es una zona baja, pero ahora está seco. Acá está la rampa esa. Podrían decir, ¿estás loco? Es imposible. No me voy a tirar. Que sea otro. No me voy a ir atrás. Me gusta ver mi pelota es única. a mi la verdad que tengo ganas yo voy a la anilla izquierda unos lentes quien perdió unos lentes una subida Hilltap no avise unos lentes baratos y rayados los voy a colgar los voy a colgar acá en esta rama ahí están te imaginas que son los lentes de Fabián lo que hay la ultima vez que vinimos ya estaba oscurito esto fue bien y lo que hay mucho menos hojas no 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 y es era que no No, 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 nada que se me peguen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, jerez! ¡Esto! ¡Gracias! ¡Detiens! Se volcaron Acá se venían Se venían para acá Vamos, muchachos Vamos, muchachos Vamos, poquito Miquito Oh Oh Yes Oh Oh No, 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 no No, no No, no No Quintos O sea, te lo van a mojarme los pies Se lo van a mojarme Está muriendo la batería ¿Dónde está batería?